Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y saben hace algunas semanas hice un top de los cuales yo considero que eran las mega evoluciones que eran peor que sus formas comunes ya sea por el cambio de estadísticas o porque la variedad que ofrece el pokemon sin mega evolucionar es mejor pero volviendo a ver ese vídeo me di cuenta que me salte olímpicamente dos de los mejores ejemplos de pokemon que están mejor sin mega evolucionar y para no quedarme con la espinita clavada decidí hacer un vídeo abordando estos dos pokemon porque siento que se vieron perjudicados al recibir una mega evolución realmente no quiero que tomen esto como una continuación un top 2 sino un expansion pack o un dlc de aquel vídeo si no lo han visto les recomiendo que vayan a verlo ya que quedó bonito pero sin nada más que agregar comencemos con el vídeo garchomp es un pokemon icónico de la cuarta generación y no es para menos un dragón y tiburón de tierra con apariencia de dinosaurio todo junto en un solo diseño que además es un pseudo legendario con estadísticas brutales destacando especialmente su buen hp su altísima velocidad y sobre todo aquel ataque físico que de un zape te resestea el sistema mucha gente le gusta memear sobre que no puede aprender danza dragón pero créanme con esa increíble estadística de velocidad no le hace falta además aprende danza espada y créanme con eso basta y sobra ya que no quieren que esta bestialidad se pueda subir de una la velocidad y el ataque así que si algo destaca es su extrema velocidad pero hay algo característico de este tiburón de arena que bueno es esa velocidad clave pero no entiendo el porque game freak decidió que al medio evolucionar perdiera 10 puntos de estadística en su velocidad base para aumentar livianamente sus defensas cosa que aceptemos lo en un cañón de cristal como garchomp es irrelevante pero aumentando brutalmente su ataque pero ese ligero cambio a la velocidad es clave puede que 10 puntos no parezcan mucho pero en un combate pokemon cada detalle es clave lo que me lleva a su habilidad sand force que recibe al mega evolucionario que no es mal en un equipo de tormenta de arena con su ataque aumentado de un terremoto mandará todo lo que se le ponga en el camino al free fire pero sumando la habilidad sand bale la velocidad del garchomp normal y simplemente la versatilidad que ofrece tomaré al garchomp normal con sand bale, danza espada, garra dragón, terremoto y cabeza hierro para cubrir su debilidad a las hadas y al tipo hielo por encima del mega garchomp cualquier día de la semana sepail es un pokemon algo infravalorado pero para ser justos salió justo en la generación donde tenía que competir con un ajolote en esteroides y un flamante gallo de pelea por lo que era fácil que se viera opacado pero junto con binosaur, riyaboom y serperio es de los mejores iniciales del tipo planta un gecko en esteroides con un árbol como cola y con una velocidad que honestamente da miedo una velocidad la cual no solo puede potenciar con agilidad sino que cuenta con la habilidad on boarden como habilidad oculta una habilidad que duplica su velocidad después de quedarse sin un objeto equipado así que si le equipas una salak berry esta cosa es capaz de competirle al deoxys velocidad o al rey electric en unas carreritas así que a pesar de haber mejores opciones un septile con danza dragón, leaf blade, dragon claw y brick break equipado con una salak berry es viable tanto con su habilidad overgrowth o con un boarden y ser un muy decente sweeper físico pero su mega evolución es realmente extraña ya que su habilidad para rayos es bastante situacional y solamente viable en combates de formato doble ahora le agregan el tipo dragón haciéndolo increíblemente frágil al tipo yen obtiene un aumento brutal en su velocidad y ataque especial pero realmente nunca me ha gustado como atacante especial ya que no tiene con que cargarse esa estadística y con sus bajas defensas no será una wall ni un bulky tan viable como binosaur o riyabu es simplemente fascinante como todo en esta mega evolución está planeado para que el septil normal sea mejor hasta en el más mínimo detalle no puedes equiparle otro objeto que no sea una mega piedra no tiene una habilidad que le saque provecho a su velocidad y ataques su habilidad solo le saca provecho de sus defensas que son de sus peores estadísticas y agreguenle un nuevo tipo que no solo potencia una debilidad que ya tenía haciendo que reciba daño por 4 sino que le añade otras 2 debilidades más y por eso definitivamente septile fue completamente perjudicado con su mega evolución y bueno con eso llegamos al final de otro video realmente fue algo corto pero como dije esto solo fue una espinita clavada que quería sacarme pero bueno quiero mandar un saludo a los miembros del canal en especial a juan alvarado y agradecer por su apoyo recuerden que si quieren apoyar este contenido me ayudan muchísimo dejando su like y compartiendo este video con sus amigos también no olviden suscribirse activando aquella campanita para que no se pierdan de ningún video nuevo recuerden que sus opiniones siempre son bien valoradas así que no se olviden de comentar y opinar así que díganme que prefieren a septal y a garchomp normales o mega evolucionados dejen lo que piensan de estos dos pokémons en la caja de comentarios y ya sin nada más que agregar yo aquí me despido hasta la próxima septile es un pokémon algo infalorado pero su mega evolución es realmente extraño ya que puta madre era extraña chau chau